Hola, hoy vamos a mostrarte cómo usar un cubrebocas correctamente. Este video fue hecho por Mary J. Trillia Community House. El primer paso es lavarse las manos. El primer paso es lavarse las manos. Una vez que termine de lavarse las manos, agarre el cubrebocas por las orejeras. Esto es importante para que no llene de bacteria la área de la boca. Asegúrese que el cubrebocas cubra su nariz y su boca. Al cubrir su nariz y su boca, esto ayuda para que no propague la bacteria en el aire. Ajuste el cubrebocas alrededor de su nariz. Algunos cubrebocas tienen una tira de metal que se puede ajustar para que se acomode y esté cómodamente en su nariz. Asegúrese de acomodarlo cuando lo necesite. Para remover el cubrebocas, use las orejeras. Si tiene un cubrebocas desechable, asegúrese de tirarlo a la basura. Si tiene un cubrebocas lavable, asegúrese de lavarlo después de cada uso. Ajuste el cubrebocas. Ajuste el cubrebocas.